Hoy también hay que manifestar que hemos aprobado ya la versión final de un decreto de urgencia en materia laboral. Es en materia laboral que es sumamente importante. Como hemos dicho, el daño de esta enfermedad es tremendo en toda la humanidad. Afecta la salud, afecta la vida, afecta la economía, afecta también el trabajo de muchas personas. Y dentro de esa cruda realidad de afectación, nosotros tenemos que dar propuestas, propuestas concretas de cómo, ante esa realidad que no se puede evitar, que estamos viendo en diversas partes del mundo es el nivel de afectación en la mano de obra de diferentes tipos de actividades. Entonces, nosotros estamos aquí con mucho esfuerzo trabajando una propuesta que hoy la hemos aprobado en materia laboral. Yo quisiera que dos ministras nos den un poco de detalle al respecto, porque ellos conocen más el tema por ser su especialidad. La ministra de Trabajo y la ministra de Economía. La ministra de Trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo para que, ante la gravedad de la situación, podamos no desamparar a los trabajadores. Y la ministra de Economía, para que nos diga esto, qué significa en costo para el gobierno, para las arcas del Estado, para atender a esta población, que puede estar tranquila ahora con trabajo, pero que entra en una situación de vulnerabilidad como efecto colateral que genera la enfermedad que afecta a todos. Yo pido, por favor, a la ministra Silvia, ministra de Trabajo, que nos dé una explicación de la norma aprobada el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, colegas. Efectivamente, la norma tiene un profundo sentido de equidad. Está pensado en trabajadores que, habiendo agotado con los empleadores la posibilidad de llegar a acuerdos para mantener el empleo a cambio de una remuneración, estos esfuerzos terminan siendo infructuosos. En ese sentido, de manera excepcional, se abre la modalidad de suspensión perfecta de labores. Es una modalidad que ya el ordenamiento laboral contemplaba, pero lo excepcional y además lo favorable en coyunturas como esta, es que esta modalidad viene acompañada de ingresos para los trabajadores que representan un paliativo a la situación que el presidente ha descrito bastante bien. En ese sentido, para todos los trabajadores que pudiesen quedar comprendidos en una situación de suspensión perfecta de labores, se abre la posibilidad de que puedan retirar parte de su compensación por tiempo de servicios. De la misma manera, se abre la posibilidad del retiro de parte de sus fondos de pensiones en el sistema privado, y para aquellos trabajadores que no tienen acceso al pago de la compensación por tiempo de servicio porque su régimen no lo permite, que es el caso claramente del régimen de las microempresas, se crea una prestación económica excepcional de emergencia de protección social. Es una prestación que asciende al orden de setecientos sesenta soles por mes, previsto para un periodo de tres meses, que es el periodo que se estima que puede extenderse la emergencia sanitaria, y además tiene como criterio para aplicar que los trabajadores no superen ingresos del orden de los dos mil cuatrocientos soles. En línea general, presidente, estas medidas son las que acompañan a una decisión que, siendo seria, no desprotege a los trabajadores, como tampoco el Ministerio de Trabajo, que garantiza acompañar este proceso de verificación de las suspensiones perfectas con criterio de equidad y de justicia. Gracias, presidente. No, gracias, ministra. Este es un gran esfuerzo. Bueno, seguramente cuando podamos controlar el nivel de contagio de esta enfermedad y gradualmente recobremos una relativa normalidad, porque la normalidad conocida como la situación previa a esta epidemia no la vamos a retomar. Nuevamente, también tenemos medidas muy, muy ambiciosas para generar un dinamismo económico para que luego las propias empresas puedan trabajar no solamente a la misma capacidad previa, sino a un mayor y requieran una mayor cantidad de puestos de trabajo. Pero en ese hay un periodo que definitivamente va a haber una afectación que estamos como gobierno poniendo todo el esfuerzo para atender y no dejar de lado a los trabajadores. Ministra de Economía, por favor, ¿cuál es el esfuerzo económico que como gobierno estamos haciendo? Gracias, presidente. Para complementar a la ministra Silvia, efectivamente, el gran esfuerzo del gobierno es para proteger el vínculo laboral de los trabajadores y para eso tenemos que preservar a las empresas. El costo de las medidas que la ministra Silvia ha detallado, como saben, una vez que se aplica la modalidad de suspensión perfecta, primero se tiene posibilidad de acceder a los ahorros privados de los trabajadores a través de sus CTS o de las AFPs. Eso está estimado en ahorros privados de aproximadamente 500 millones de soles. Y luego, como lo dijo la ministra, en el caso de los trabajadores de las MIPES, nosotros daremos un subsidio por tres meses por un monto de 760 soles mensuales con un costo estimado de 652 millones de soles, que es, según estas proyecciones, lo que estaríamos destinando. De manera adicional, también vamos a garantizar que durante este periodo de suspensión perfecta los trabajadores cuenten con e-salud, cuenten con cobertura de salud. Y en la medida que hay algunos trabajadores que no cumplen con los requisitos para el periodo de latencia, nosotros como gobierno vamos a destinar al menos 92 millones de soles para garantizar que todos los trabajadores, sin excepción, durante el periodo de suspensión perfecta, mantengan su cobertura de salud. De la misma manera, sabiendo que hay trabajadores que están próximos a jubilarse, no queremos que este periodo de suspensión perfecta les afecte, así que también la ONP va a reconocer, para los trabajadores próximos a jubilarse, va a reconocer los tres meses de aporte. Es decir, el esfuerzo fiscal de esta primera medida es aproximadamente 700 millones de soles. Asimismo, presidente, también quisiera complementar con la medida de liberación de algunos fondos de pensiones. Como lo hemos dicho antes, durante este periodo excepcional estamos tomando decisiones excepcionales. En el caso de las AFPs, estamos beneficiando a tres grupos de trabajadores con la medida. La primera tiene que ver con los trabajadores que acceden a la suspensión perfecta, como lo dijo la ministra Silvia, ellos podrán retirar 2.000 soles. Luego hay un segundo grupo de trabajadores donde, de cierta manera, ampliamos la medida aprobada algunas semanas. ¿Qué implica esta medida? Que los trabajadores que han dejado de aportar en los últimos seis meses también puedan acceder a su fondo de pensiones por 2.000 soles. A su fondo privado de pensiones. Esto beneficiaría aproximadamente a 500.000 trabajadores y se podría tener un acceso a al menos 700 millones de soles. Y hay un tercer grupo. El primer grupo, entonces, es los que entran en la suspensión perfecta. El segundo grupo son los que han dejado de aportar en los últimos seis meses, que se complementa a la medida aprobada. Y hay un tercer grupo. Considerando también a los trabajadores más vulnerables, se va a autorizar a que los trabajadores con sueldos menores a 2.400 soles puedan retirar en dos armadas de 1.000 soles cada una, hasta 2.000 soles en los próximos dos meses. Esta medida va a beneficiar aproximadamente 1.9 millones de trabajadores por un costo aproximado de 3.400 millones de soles. Todas las medidas, entonces, que estamos aprobando en este nuevo decreto de urgencia van a beneficiar en temas de acceso a fondos de las AFPs a 2.4 millones de trabajadores con un impacto estimado de 4.229 millones de soles. Gracias, presidente. Bien, ministras, ahí en esta norma, como se ha explicado también, se está considerando un artículo para ampliar la posibilidad de retiro de los depósitos de las AFPs, los fondos privados de pensiones. Nosotros ya en una norma anterior permitimos, a través de un decreto de urgencia, que los trabajadores que ya no estén laborando, que no estén en planilla, puedan retirar hasta 2.000 soles. Pero era si tenían más de 6 meses sin aportar a la AFP. Ahora, la norma que hoy está aprobada, pueden retirar todos los trabajadores que hayan dejado de elaborar, así hayan dejado de elaborar hasta el último mes. Si tienen menos de 2.000 soles como aporte, pueden retirar todo. Y si tienen más de 2.000 soles en aporte, pueden retirar hasta 2.000 soles. Eso es si no están trabajando. Pero los que están trabajando y siguen en planilla, si su sueldo es hasta de 2.400 soles, pueden también retirar 2.000 soles de sus aportes a la AFP. ¿Qué quiere decir esto? La primera norma que dimos en un decreto de urgencia anterior alcanzaba y beneficiaba a 3.077.000 aportantes al fondo de pensiones. Con esta norma tenemos más o menos incorporados a ese beneficio alrededor de 2 millones y medio de aportantes más del sistema privado de pensiones. Entonces, son 5 millones y medio de personas que pueden retirar hasta 2.000 soles, que son los que realmente necesitan. Sabemos que los aportantes al sistema privado de pensiones son más o menos 6.5 millones. Entonces, un millón que son los que están trabajando y que ganan más de 2.500 soles mensuales o 2.400 soles mensuales, son los que ellos por el momento no tendrían esa facilidad. Así que estamos haciendo este esfuerzo, eso significa una autorización de un retiro del fondo de pensiones del orden de entre 8.500 a 9.000 millones de soles para que puedan también ser un alivio en este momento difícil, por la cual todos estamos pensando.